¿Se puede jugar Slime Rancher en Android? El juego donde cazas slime para obtener ganancias y hacer crecer tu granja extraterrestre fue lanzado para PC, Xbox One, Playstation 4 y Nintendo Switch pero como muchos juegos más nunca ha existido una versión para Android pero el programador llamado User.Cerebro se tomó la tarea de portear este juego a Android el juego es bastante jugable pero puede que tenga uno que otro bug pero no te preocupes ya que el programador aún sigue actualizando y mejorando su port para hacerlo funcionar mejor pero también debo decirte que este juego puede que no funcione para todos los celulares por lo que si no tienes un celular más o menos decente este juego no es para ti